Saludos madridistas, bienvenidos a la jornada número 30 de esta primera división autonómica en su grupo primero que va a enfrentar al campeón, que va a enfrentar al Real Madrid, al Juvenil C, el equipo de Pau Quesada frente al Alcobenda. Protagonistas, ¿con qué sale el Real Madrid? Sale con Marquina en portería, línea de 4 en defensa para Cristian, Jacobo, Axel y Moya, por delante Chema, Hugo de Llanos y Bruno, la derecha será para Alex Martín, la izquierda para Joan, en punta para el gol estará Santos, Mayas es el equipo que dispone, Pau Quesada para medirse a un Alcobendas que va a salir con el siguiente 11 titular, David Bartolomé con Marion portería, una línea de 4 en defensa para Izan, Albi, Manu y Malek, por delante la sala de máquinas estará Moja, escoltado por Hugo y Arsuaga, la derecha será para Pablo, la izquierda para Gaitán, el máximo artillero de este conjunto con 7 tantos, por lo tanto el peligro a seguir y de la vega con el 17 será la referencia y para seguir adquiriendo pues todo lo que es necesario y ya sobre todo de cara igual incluso a esta temporada, pero también viendo y de cara a la próxima temporada. Bueno, como acabas de decir, hay que seguir compitiendo, es cierto que bueno, pues ya no tienes que pelear debido a sus problemas físicos, pero bueno, si está jugando ese vendaje es simplemente por precaución. De nuevo de Llanos, el recorte, la magia, el disparo, fuera, no, termina atrapando el guardameta para evitar mayores complicaciones, el disparo desvía, por si acaso, estuvo el portero. Pues fíjate que con la primera jugada a la que hemos hablado con otro futbolista, así que bueno, ese es el objetivo, ¿no? Ojo, Joan, hacia el diagonal de Joan, tocando con el exterior, el balón es para Bruno, Bruno en el recorte, Bruno en el disparo, la parada de Mario, evitando ese remate desde la frontal de Bruno, saque de esquina para el Real Madrid. Del Real Madrid, tercer disparo, en este caso sí que iba a portería. Un futbolista para evitar el tiro raso, 5 en la barrera, más el de abajo, viene, viene, Joan, Joan, arriba, arriba el remate de Joan, por encima del travesaño. Lo que decíamos, Julio, es verdad que hay que darle un toquecito, porque si no puedes, bueno, se iba muy bien, lo que pasa que claro. Alternando y esa diversidad, tanto de Moya por la derecha, por la izquierda, ahora Cristian también, Axel juega por dentro, Santos, Maña, arriba. Me ha encantado el golpeo, además ha armado la pierna muy rápido, poco balón, estamos viendo a Santos, lástima, ha hecho bien, ha hecho bien, que había muchos futbolistas. Vamos a ver la jugada. Joan, Joan, zona de tres cuartos, le puede pegar, aparece Joan, manos de Mario. Claro, es que esa es la opción, como ves un pase interior, estamos viendo que la Alcobenda lo está cortando perfectamente, porque si se ha estudiado, entonces hay que sorprenderles cómo estoy echando de menos los... Joan, Joan con el control de la bola, viene Joan, Joan buscando la apertura de la banda derecha, es bueno para el vértice del área, ahí aparece Moya, bueno, el centro... No me lo creo, no me lo creo de nuevo, acá afuera, no me lo vuelvo a creer. Qué doble ocasión del Real Madrid, qué doble la ocasión del equipo de Pou Quesada. Primero la mala portero, mejor dicho, para él, la buena suerte, salió con el guardameta del Alcobendas para encontrar ese balón con el palo. Se encuentra también la parada y luego cuando... Fue la más clara, hasta la tripla ocasión del Real Madrid. Primero el palo, luego el portero y finalmente, ojo, el remate. No me lo creo. Esto es el fútbol. Esto es el fútbol, gol del Alcobendas. Golazo de Pope, avisábamos del peligro de este futbolista. Marca acaba de tener media ocasión el Alcobendas y lo ha mandado a guardar. 0-1. Bueno, le quedó para ocasión y por lo menos pruebas. Yo creo que le ha pillado un poquito a... A contrapié. A contrapié, no se lo esperaba. Césped de la ciudad de Real Madrid, jugando Cristian. Cristian tocando un cortito para Joan. No se lo quiere perder nadie de la fauna, tampoco. Viene por la derecha, atacando Babacar, Babacar, Babacar encarando. Se quiere marchar, mete el centro. Buen pase. Santos Maya. ¡Gol! Santos Maya, gol del Real Madrid. Rápida, rápida, rápida. El equipo de Pau Quesada. Balón que volaba invirtiendo el juego de izquierda-derecha. Para el control de Babacar. Se marchó en un palmo de terreno. Ese palmo de terreno que le hizo falta a Santos Maya para armar el disparo. De Bava, que está siendo muy intenso por esa banda derecha. Llegó a esta línea de fondo y luego... En la competición para Santos Maya. Jugando a la frontal, recupera el Real Madrid. Ahí está Bruno. Bruno que filtra a Babacar. A las manos de Mario. La pole guardameta del Alcomendas. Fíjate qué lástima le falta teralidad a ese balón. Un poquito más de orientación hacia un ladito porque... Puede poner el segundo. Ahí está Joan que la pone. Bueno, el centro. El remate se marcha afuera. La tuvo de nuevo el Real Madrid. A balón parado. Creo que no sé si... Sí, se lamenta, yo creo, ¿no? O ha sido... Chema. Chema, Chema. Porque la ha agarrado, fíjate lo que te digo. La ha agarrado un poquito. Sí, iba con la intención. Pero iba con la intención de... Ahí está Cristian salvando la jugada, salvando el balón. Va a meter la rosca al centro. ¡Nooo! ¡Ay, qué pena! Santos, Moya fuera. Qué pena porque... No Moya, Moya es... El que... El que... El que... Sí. Yo creo que no mira ni portería. Aquí lo hace muy bien Cristian. El centro se queda un poquito corto, pero... Ahí no ve portería, pero... Es lo que hace un delantero. Fenomenal, ¿eh? Cuando por dentro... Bueno, bueno, el balón para Bodellanos. Prepara el disparo. Armaba el latigazo con la derecha. Lástima porque no estamos finos de cara. Por peo se le fue un poquito alto, un poquito desviado, pero... Muy buen control orientado de Hugo de Llanos. Bueno, el recorte de Moya. Se mete por dentro. Bien, insiste por la derecha para Babacar. Ha roto al espacio. Viene Babacar. El centro es bueno. El remate de Marco arriba, afuera. Se marcha. Ha desviado el remate de Marco. Oye, no precisó el envío. No precisó el disparo. Se marchó por encima del travesaño. Ahí está Moya. Moya que la va a poner. Moya que la pone tensa. El segundo palo espera Chema. Ese balón la vuelve a colgar una vez más. El remate, Jacobo. El remate, Jacobo. Fuera de juego. Fuera de juego de Jacobo. Qué remate había hecho el capitán del Real Madrid. Qué lástima, ¿eh? Porque yo por lo menos he visto que no era gol. Porque inmediatamente, fíjate, celeró el gol y un segundo después hace... Yo me atrevería a decir... Que no era, ¿no? Con esta imagen. No lo podemos ver. Pero estamos... Joan, Joan, ¿para quién? Joan para Iker Gil. Iker Gil en el recorte. Se dejó el balón atrás. Pero vuelve a recuperar. Va a Bacar. No me lo creo arriba. Ojo, ¿eh? Si baja eso. Sí, sí. No, no. Si baja... Bajar era complicado porque cogía mucha potencia para arriba. Pero si ese balón... Se mantiene. Claro, no va tan arriba... Escuadra. Es que... Es que eso iba para... Pum, pum, pum. Pues he sido... Aquí está Cristian. Cristian jugando para el carril central. Tocando para Santos Maya. Bacar deja el balón. Iker Gil. El movimiento en mi madre, Iker. Desde atrás le rebañaron en última instancia. Se da en fortaleza física y mental. Bueno, pues un equipo que ha pasado por aquí. Bien alta del partido, sobre todo en orden. Ojo, Bacar. Ahora con mucho espacio mete por dentro. Pero Joan puede ser aquí. Joan que mete el pase. Santos. No me lo creo. Fuera. El remate de Santos Maya. La tuvo el Real Madrid. La tuvo Santos Maya. Qué pase ahora de Joan. Maravilloso. Se revolvió bien Santos Maya. Lamiendo la cepa. Con el exterior. El balón es para Chema. Chema para Moya. Le puede pegar. Le puede pegar Moya. Al palo. La ha parado. La ha parado. La ha parado. Al palo. Qué parada. Al palo. Finalmente. Vamos a ver. Ese balón. Que llevaba gol. Y toca. Es que yo no sé si llega ni. Cinco minutos. Por encima del tiempo reglamentario. Deja correr. Ese balón. Marco ya está aquí. Final del partido. Empate en la Ciudad Real Madrid. Tablas en el marcador. 1-1. Fútbol aquí. En Ciudad Real Madrid. Hasta la próxima. Recuerda. ¡Viva la Ciudad Real Madrid! 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 ¡Gracias!